Y uno de mis pasatiempos favoritos desde muy chico fue escuchar música Y lo hacía a través de la espica, esa radio a transistores que como no había frecuencia modulada se le decía onda larga Y venía provista de un auricular, dale, ponete el auricular y vamos a recordar en este espacio de la espica a telecómicos Que en la década del 70 en la Argentina había un programa cómico que uno de sus sketch mencionaba la palabra pendorcho La palabra pendorcho, cosa cualquiera Fue creada por el humorista Aldo Camarota en su programa telecómicos para aludir a una supuesta pieza mecánica en un sketch que protagonizaba Alfonso Pícaro El personaje Volantieri le mostraba a su jefe el señor Cretinucci un plano enorme y mientras señalaba aquí y allá con el dedo Le decía por ejemplo, si le ponemos un pendorcho aquí y otro aquí, la máquina va a producir el triple Fue tan masivo su éxito que hasta se escribió la canción Ponele un Pendorcho Y durante más de una década pendorcho fue utilizado como comodín hasta que con el tiempo empezó a designar el órgano sexual masculino Hoy prácticamente no se usa y ante los jóvenes es un vocabulario casi desconocido Escuchamos la canción Ponele un Pendorcho Tema del reconocido Néstor Rama Nerama en aquel entonces Ponele un Pendorcho Si es que tenés un problema que puede llevarte a perder la razón Ponele un Pendorcho Ponele un Pendorcho De rocio de cuero De rocio de cuero De rocio de cuero Ponele un Pendorcho Ponele un Pendorcho De rocio de rocio de cuero Ponele un Pendorcho De rocio de cuero Ponele un Pendorcho 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 ¡Suscríbete al canal!